Hasta el momento no se han encontrado irregularidades en el proceso de entrega-recepción en el Congreso del Estado, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Jorge Sanen. El legislador precisó que si bien ya concluyó en lo general, algunas áreas aún están terminando. Tenemos 60 días para cualquier observación y ya en lo particular iremos viendo si hubiera alguna, en lo poco que se ha revisado, en lo que llevamos ya revisado, hasta el momento no hay ninguna observación. ¿Qué es lo que se ha revisado en esa parte? En la generalidad, en la generalidad, sí. Estoy esperando el informe de todos los departamentos que están recibiendo para ver si hubiera alguna observación al respecto. Señaló que aún así cuentan con 60 días hábiles para poder presentar las observaciones correspondientes. Comentó que aún tendrían 40 días ya para presentar los recursos. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.